Muy buenas, hoy os traigo un unboxing de un relojito que me acaba de llegar y os cuento un poco la historia. Hace unas semanas se puso en contacto conmigo una empresa, una empresa china, que vende relojes y vende ciertas cosillas así electrónicas como altavoces bluetooth y tal y bueno pues me ofrecía la posibilidad de si quería probar alguno de sus productos y hablar sobre ellos y yo les dije que bueno que a mí no me importaba que me podían mandar si querían un producto por probarlo y que bueno que para lo bien o para lo mal yo iba a hablar con toda la sinceridad posible que les expliqué un poco la filosofía del canal que es buscar cosas que sean prácticas, que sean funcionales a un precio asequible y entonces me dijeron que mandaron un enlace de la web, me dijeron que sí, que es como ellos trabajan con cosas así baratitas pero que están más o menos con una buena calidad y hombre eché un vistazo a la web que aquí os pongo la web en cuestión, os pongo aquí unas pequeñas imágenes para que veáis, después ya os pongo también los enlaces abajo en la descripción y bueno pues tiene un poco de todo, algunos relojes clásicos, algunos relojes deportivos, tiene también algunos smartwatches de estos para tema deportivo, para el pulso, pasos, etcétera y bueno todo tiene la verdad que precios bastante asumibles en general y hubo uno que me llamó la atención, una que es del que pedí, digo por empezar y bueno si me queréis mandar algo pues me llama más la atención este porque va un poco más con relación con el canal y es un reloj que es del estilo de los Casio G-Shock, de estos deportivos que habéis visto por ahí y a lo mejor os ha pasado como a mí, que bueno son relojes que son llamativos, que son buenos, porque no vamos a negar que un G-Shock es un reloj muy bueno, bastante resistente, pero bueno a lo mejor os pasa como a mí, que yo pues realmente yo no voy a sacarle provecho a un reloj de ese tipo, ni le voy a dar golpes, ni voy a hacer submarinismo, ni voy a hacer montañismo, ni nada, de hecho si yo voy de monte o voy de excursión pues llevo un reloj de estos con altímetro y con cosas de estas que es otro rollo distinto y generalmente yo soy más clásico para los relojes, otro vídeo hablando de relojes ya enseñé algunos de los que tengo y bueno yo soy un poco más clásico, soy muy friki porque tengo muchísimos pero soy más clásico, pero es verdad que un reloj de estos me gusta y a veces bueno pues voy un poco más vestido más de sport o algo y me apetecería tener un reloj de ese tipo, pero claro no me quiero gastar lo que cuesta un G-Shock, ni tampoco me quiero ir a una réplica de estas cutres de plasticorro que hay por ahí que al final son una porquería, entonces me llamó la atención, así que vamos a abrir el reloj, no tengo ni idea de cómo es, aquí viene esto un poco roto, se viene a enganchar con algo, pero bueno, está sin abrir, así que no tengo ni idea de cómo es, así que igual lo que me han traído es una porquería, pero vamos a verlo, ¿no? Aquí, se nota que es china, ¿eh? Mira, viene aquí todo, vamos a abrir esto, vamos a abrirlo así, con cuidadito, porque quiero gastar por aquí, vamos a ver, ahí, este, ahí, bueno, vamos a ver qué nos encontramos por aquí, bueno, a priori no tiene mala pinta la cajita, vamos a sacar esto, coño, está justito, eh, la leche, ahí, uy, sí que está bien sujeto, bueno, a ver, la caja, la caja es, bueno, muy sencilla, voy tirando cutrecilla, pon aquí CGO Watch, debe de ser la marca en sí y luego la otra que es Plusmat, que es la marca de venta aquí, me viene con una tarjetita, muy claro todo lo que pone, y va, ching, 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 esto, muy bien explicado todo, vamos a cambiar aquí ahora la cámara para que se vea un poco mejor, vamos a cambiar aquí, eso es, vamos a poner aquí un poco más cerca para que lo veamos bien, bueno, a priori la presentación es cutre, lo que es la caja, pues sí, es un poco cutre, pero vamos a lo que nos importa, que es el reloj en sí, a ver qué tal está, bueno, bueno, a priori me acabo de llevar una cierta sorpresa porque la correa tiene un tacto muy agradable, la verdad es que no es la, me esperaba la típica correa de plástico malo y la verdad es que la correa es muy suave, se ve fuerte además, una correa con, esto es de hacer, una doble hebilla, el relojito, bueno, como veis, bueno, no sé, quizá porque me esperaba que fuera bastante peor, pero me está sorprendiendo, no, bueno, está interesante, vamos a verlo, vamos a quitarle, a ver qué tal está, viene aquí, bueno, aquí todo esto muy claro también, aquí vendrá, bueno, el modelo que es y la categoría, ZGO, ZGO Watch, mira, aquí también viene la web del otro sitio, luego echaré un vistazo a ver, pero bueno, a mí la que me viene es de Plusmat, que debe de ser la que tienen para vender aquí en España, y bueno, la verdad que, vamos a echar un vistazo, la hora, ahora bueno, viene bien la zona de la aguja con la de digital, viene bien, tiene un cronómetro, bueno, la verdad que el, esto debe de ser, si este es el cronómetro, ah, está la alarma, porque ya viene aquí, si esto es la alarma, pues esto es para cambiar los ajustes, bueno, la verdad, aquí los mandos, la lucecita, vamos a quitar la iluminación al vídeo para que se vea mejor, a ver la lucecita, a ver, bueno, sí, una alarma de iluminación se ve bien, igual se ve mejor de, se va a ver mejor, ah, sí, se va a ver mejor, se ve mejor en realidad de lo que se aprecia en el vídeo, pero sí, veis que se ve, bueno, se ve bastante bien, la verdad es que me llama la atención, no está nada mal el reloj, la verdad que no está nada mal, la caja, a ver, tiene un cierto peso, es decir, que tampoco parece el típico reloj chungo, según las especificaciones que había mirado en la página web, es sumergible a 50 metros, water resistant, la sensación es agradable en la mano, bastante bien, viene con su serigrafía, a ver, viene aquí, 30 metros, pone aquí 30 metros, sumergible, para mí, que yo no soy submarinista, me parece que es de sobra, tampoco lo voy a meter a más, viene aquí con la web, me está sorprendiendo, la verdad es que está bastante bien el reloj, a ver, lo que os digo, quizá me estaba esperando que fuera una porquería, pero tiene algunos detalles que están bien, la correa intercambiable con tornillitos para poder sacarla, la forma de la correa está bien, porque es una correa normal, con lo cual de estas correas, aunque no fuera de la misma marca, correas de goma, que tengan un diseño de este estilo, las hay para poder acoplarlas aquí, en caso de que se rompa, o si queremos poner algún otro tipo de correa, de estas de, de este tipo, pues a lo mejor de velcro o de algo, pues también lo podemos hacer, que a veces estos relojes que son un poco de imitación, pues te viene todo en una pieza y luego, claro, cuando se rompe, se rompió, pero está bien esto que se pueda cambiar, muy cómoda la correa, es bastante elegible la pantalla, viene con un plástico de protección, no lo voy a quitar, viene esto, viene una mezcla de dos tipos de plástico, un plástico aquí como de más rígido en la parte interna para marcar lo que es el bisel y luego las protecciones aquí de goma, pues la verdad es que el producto está bastante bien, además el tamaño no sienta mal en la mano, vamos a ponerlo aquí a ver qué tal, cómo me queda aquí colocadito en la mano, vamos a echar, a ver, ahí, vamos a colocarlo ahí, bueno, es bastante cómodo el reloj, la verdad, vamos a echar un poco más para atrás la imagen, la verdad es que es bastante cómodo en la mano, es agradable, la correa es bastante cómoda, es blandita y la curvita esta que tiene aquí puesta hace que ajuste bien, es un reloj que tiene un tamaño, bueno, es grande, el tamaño es clavado los G-Shock y de este tienen en varios colores, estuve viendo en la página web, tienen de distintos colores, de distintos acabados, pero la verdad es que me ha gustado el reloj, me parece interesante, creo que es una opción que está bastante bien, pues para lo que decíamos, para gente que igual que yo, no queremos gastarnos mucho en un reloj, pero si nos gusta a lo mejor esta estética, decimos, bueno, oye, pues este dinero pues si me lo compro, o me compro incluso un par de ellos, porque tienen, bueno, en la web tienen relojes desde los treinta y pico hasta los sesenta euros con gastos de envío incluidos y la verdad es que, bueno, está bastante bien, tiene alarma, tiene el cronógrafo, tiene retroiluminación, hora digital, la hora analógica, yo creo que, bueno, tampoco se le puede pedir más para un reloj para poner así en el día a día o para ir a hacer algo de deporte, bueno, a mí me gusta, la verdad es que me ha gustado el reloj, a ver, lo que os digo, no estemos pensando que esto es comparable a un G-Shock, pero realmente tampoco, tampoco tienes la sensación de ser un reloj cutre, es decir, la mano parece un reloj que está bastante bien, o sea, no lo que os digo, no estamos a ese nivel, pero no, no, no es una sensación mala la que tengo con el reloj, al contrario, me sorprende, ¿no? Y me parece un reloj que, hombre, yo ahora mismo lo veo en la tienda y me dicen que cuesta 90, 100 euros y me lo creo, podría decirlo que sí, que perfectamente, 90, 100 euros y me lo creo, y está bien, está muy bien, ya os digo, y yo, a ver, yo soy una persona que estoy acostumbrado a relojes también de alta gama, tengo, pues, de todo, ¿no? Tengo en mi, a ver, ya lo enseño en otros vídeos, pero tengo, tengo mi casa hasta un Panerai, tengo Time Heuer, tengo Omega, tengo esto, he tenido Shunto, Casio G-Shock, he tenido, tengo uno, lo que más que sé, lo tengo en casa de mis padres, pero, bueno, me refiero que, que vamos, que tengo bastante criterio para decirlo y está bien, está bien, el reloj tiene, bueno, está bastante bien, parece resistente, el cristal es grueso, me ha gustado, no sé a vosotros qué os parece, pero me parece que el reloj en sí está bastante bien, lo que vamos a hacer es, después de este unboxing y que hayáis visto un poco cómo es, voy a ponerlo unos días y os voy a dar mi opinión, a ver qué tal ha funcionado y lo volvemos a comentar, a ver, de momento os voy a dejar aquí los enlaces por si os interesa, porque realmente, si os gusta ese tipo de relojes o si os gusta ese tipo de productos, creo que está realmente bien y a un precio muy asequible, así que un reloj de este tipo, que tenga todas estas características y por este precio, pues, sinceramente, me parece que está muy bien, muy bien. Me ha sorprendido, me ha llevado una grata sorpresa y, sinceramente, no me esperaba. Cuando vi esta caja, que parece así un poco de plástico cutre, dije, madre mía, lo que voy a sacar de aquí, pero, sin embargo, una vez que lo he tenido en la mano, me ha quedado una sensación muy agradable con el reloj. Se ve bien rematado, no hay rebarbas, no hay zonas en las que haya mal encaje, las piezas encajan bien, todos los piezas que componen tanto la caja como la correa encaja todo bien, el tacto de los materiales es agradable, o sea que creo que es un producto que, por el precio que tienen en la página web, creo que es un producto que está realmente bien, así que os lo recomiendo, sí, os lo voy a recomendar porque me parece que está muy bien. Siendo fieles al canal, aquellos que a lo mejor quieran un reloj de este tipo y no quieran andar con imitaciones y quieran algo que tenga su garantía y que sea nuevo, pues me parece que es una opción muy interesante para aquellos que os guste esta estética. Echad un vistazo porque hay más, hay más relojes de esta estética y os voy a ir poniendo aquí alguna imagen para que lo veáis de aquí, pero como veis, el producto está bastante bien. Bueno, pues nada, este ha sido mi primer unboxing así en directo, así que a ver si os ha gustado y ya hablaremos más sobre el tema. ¡Un saludo!